Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Visión RDN, activen la campanita. Hoy tenemos un invitado muy especial, que es de la casa. Él tiene su sillón ahí ya, y es de la casa. Una persona muy preparada, la cual nosotros le tenemos un gran respeto por el trabajo que viene haciendo en la comunicación, y ya ha tenido mucho éxito en el área del derecho. Y le voy a decir algo, esta es la primera parte, porque luego de la pausa viene la segunda parte. Para que no se confundan, que uno sube la misma entrevista. Esta es la primera parte, y es el amigo Tomás Castro. ¿Cómo está Tomás? Muy bien, hermano. ¿Y tú? Todo bien, gracias a Dios. Tú hiciste una introducción muy interesante en tu programa. Tú sabes que la ignorancia es atrevida. Sí. Y la mayoría de la gente que trata algunos temas son ignorantes, desconocen las causas reales. Cuando los españoles llegaron a América, se encontraron con que la mayoría de las celebraciones que hacían los indígenas, sobre todo en el Caribe, tenían un componente de drogas. Hay un libro muy interesante de un puertorriqueño, un abogado puertorriqueño, Fumando Mafú, donde establece algunos precedentes históricos sobre el uso de la cohova o la cohova y el uso del cáñamo de la marihuana. Y para que la gente entienda, en el año 1961, 62, en la vecina isla de Puerto Rico, durante el gobierno de Luis Muñoz Marín, se aprobó una ley legalizando la marihuana con fines muy específicos. Producción de textiles, producción de energía eléctrica, producción de cigarrillos de marihuana y también con fines medicinales. La industria del tabaco y la industria de los alcoholes malogró esa iniciativa de Luis Muñoz Marín en Puerto Rico. Y ha sido la causa fundamental del porqué en la mayoría de los países se ha combatido de manera tan acerva, tan contra la llamada contra las drogas. Y es una falsa. Sí, es una falsa. Una falsa porque dice una sentencia argentina firmada por esos grandes jueces del Tribunal Constitucional que el uso de sustancias psicotrópicas es un derecho humano. El mismo derecho que tiene una persona de comprar un litro de whisky y darse un humo, ese mismo derecho tiene otro de coger y fumarse un cigarrillo de marihuana. Sí. Y es un asunto de manera muy privada, muy individual. Porque en la mayoría de los países donde se ha legalizado la droga, parte de un principio fundamental. Si lo que usted hace no le afecta al colectivo, usted no comete ningún ilícito. Si a usted le gusta la droga y usted en su casa, trancado, se mete su droga y eso no crea un malestar de carácter social, usted no tiene ningún problema. Claro. Ahora, si usted se mete... El que se mete una botella de romo y se da un humo y sale a manejar en la calle es mucho más peligroso que el que hace lo otro que yo estoy diciendo en su casa. Ese pone su vida y más vida. Claro que sí. Eso es parte de la hipocresía que vive el mundo de hoy. Fíjate bien, antes había una guerra fría porque la lucha era contra el capitalismo, contra el comunismo. Desapareció el comunismo. ¿Y qué? No siguen las mismas luchas. Porque en definitiva lo que el mundo tiene por base para las luchas son los intereses económicos. Sí. No hay ideología, ni hay cuestiones de carácter personal. Son los intereses. Y por eso hay un libro muy interesante que se llama Los intereses creados. De allá de 1880 y tanto de Benavides, que lo plasmó en su libro. Sí. Los intereses creados. Eso es todo. Por eso matan, por eso hacen fraudes, por eso se roban elecciones, por eso matan presidentes. Al presidente haitiano lo mataron porque es feo, o porque era malo, o porque era aprieto. O porque no, sencillamente tocó intereses de las realezas de estos países. Porque en estos países hay realeza. Sí. Hay monarquías, aunque tú no sepas quién es el rey en un momento determinado. Todavía en pleno siglo hay monarquías. Claro que sí. Sí. Lógicamente hay gente que no entiende que por el hecho de que tú estés en un palacio, tú no eres un rey. Porque posiblemente en vez de convertir el palacio en un reinado, tú lo conviertes en un circo. Sí. Porque de payasos estamos cansados. Sí. Que yo quería hacer una pregunta en ese mismo contexto que usted toca brillantemente y con datos, porque por eso lo traigo. Usted siempre cita libros e incita a la gente a leer. He visto eso en los comentarios. Oye, busquete el libro de Tomás. Que por cierto, estoy, ya está en imprenta. La segunda, la segunda tirada del libro El Tinglado, que es un libro de connotación política, sí, desde que salga. Sí. Desde que salga, ya está la impresora Hugo, está trabajando con la impresión del libro. Estamos dándole ya la última revisión. El último toque. Y ya prontamente tendremos el libro. O sea, ¿sabe que esta plataforma es suya? Sí, lo sabemos, hermano. Sí, claro. Yo quería preguntarle algo en ese mismo contexto, como dije, que usted explica bien las cosas. Tomás. Se han criticado estos jóvenes que han venido haciendo un trabajo en la comunicación. Colegas. Somos de pueblo. Bueno, yo entiendo que todo el que tenga un pasado y pueda retadurarse en la sociedad es un ejemplo. ¿Por qué cambio? Claro que sí. ¿Por qué cambio? Porque quizás no tuvieron la oportunidad que otros tuvieron. Entonces, se ha visto un ejemplo a Ricardo Ripoll, al Piro, cuestionados porque una vez ellos fumaron marihuana. Que eso es algo que eso lo puede hacer cualquiera. Y ellos se han establecido. Pero el tema es el siguiente. No, y yo quiero terminar la idea para dejarlo brillantemente, que usted me lo explique. Entonces, hay gente que critica al Piro, pero no critica a Barack Obama, que fumó marihuana. No, ni a Bill Clinton. Ni a Bill Clinton. Critican un tatuaje, pero Gabriel Boric, el presidente, tiene tatuaje, pero una comisión baile lambe a Gabriel Boric. Y fuma marihuana. Y fuma marihuana. Entonces, ¿qué usted ve en eso, de esta crítica, de esta gente que están subiendo bien? No, la crítica no viene porque ellos hayan fumado marihuana en el pasado. Ni porque hayan optado por dejar atrás su condición de fármacos dependientes. No, la crítica viene por las posiciones que ellos adoptan de manera pública, que es lo que tiene importancia. Porque no me hablen de la persona, háblenme de cómo piensa y cómo actúa una persona. Porque primero, decía el maestro, aquel gran filósofo, primero pienso y después existo. Si tú no piensas, tú no existes. Porque la existencia está basada en el pensar y luego en el actuar. Entonces, si ellos piensan y actúan, por eso lo combaten. Porque son... El mismo problema que yo tengo. A mí no me pueden sacar nada. ¿Qué me pueden sacar a mí? No hay nada que me puedan sacar. Pero si apareciera algo que pueden atacarme por ahí, es que yo pienso. Ese es todo el problema, que yo pienso. Que yo tengo cabeza propia. No, y ellos han tenido la valentía de decir sí. Y que no llevan una doble moral, porque aquí en este país hay una doble moral grandísima, Tomás. Pero óyeme, si tú buscas el libro sobre las actividades de la CIA, Oliver North... Lo voy a buscar, es muy interesante. Y el proceso Irán Contras, donde Barry Seale... Tú lo puedes buscar en Google, tú lo buscas ahí. Barry Seale, se escribe S-E-A-L-S-E-A-R. Barry Seale era un agente de la CIA que iba a Colombia en un avión, porque él era piloto. Y cuando aterrizaba en la selva de Colombia, lo esperaba Pablo Escobar. Y tú sabes cómo se saludaban. Pablo, mi hermano con un abrazo y llenaba el avión de droga y lo llevaba a los Estados Unidos y cuando en una ocasión tuvo un desperfecto en el avión y tuvo que aterrizar en una avenida en Miami y el avión incluso con una ala chocó una casa y cuando lo agarraron preso ¿qué lo llevaron? La fiscal bueno, lo llevaron al cine, hay una película donde este muchacho que hace el papel en Misión Imposible Tom Cruise, es que hace el papel de Barry Seale y cuando lo llevan a la fiscalía le dice a la fiscal voy a hacer que te canten dos sentencias de por vida por lo que tú has hecho yo me voy primero que tú de aquí, ese teléfono va a sonar en breve y yo me voy primero que tú y tú te vas a tener que quedar aquí dando explicaciones porque ya yo te dije quién yo soy y suena el teléfono y tú sabes quién llamaba el gobernador de Alcanzas que era Bill Clinton en ese entonces diciendo, mire usted tiene ahí a la gente Barry Seale que está en una en una misión secreta de la CIA una operación encubierta de la CIA póngalo inmediatamente en libertad y tiene la tipa que decirle mira, vete pero ella se quedó sentada ahí esperando que vinieran a investigarla ¿por qué si este tipo te dijo que él es de la CIA y que está en una operación encubierta se te identificó ¿por qué tú lo detienes? tan sencillo como eso y finalmente ¿qué le hicieron? a Barry Seale lo asesinaron en una avenida ¿por qué? porque sabía demasiado sabía demasiado entonces ¿de qué es en qué estamos hablando? ¿tú crees que las guerras en Irak Afganistán Libia Siria Yemen ¿tú crees que es solamente por petróleo y por gas? no, hay el opio en cantidad usted dio en el clavo ese tráfico de droga en toda Europa del Este y en Europa del Oeste y y todo ese trasiego de droga de oriente hacia occidente los narcoimperios tratan de mantener el control de eso y por eso le entran a bombazo a cualquiera tan sencillo como eso entonces claro Tomás me gustaría usted como jurista y como comunicador me gustaría ver cuál es su apreciación sobre los casos que está llevando la Procuraduría General de la República que ellos le ponen mote a los casos por ejemplo el caso Iguana el caso FM el caso Discovery el caso todos esos casos le ponen ¿cómo usted ve eso? porque nunca se había visto que al ocaso lo llamen por nombre sí mira yo tengo la percepción de que están mareando a la gente porque después de usted entrar en las fauces de de animales marinos de los pulpos de los pulpos las medusas los corales y todo eso de repente dar un brinco y meterte para la frontera donde están las iguanas y donde están los cocodrilos y los caimán y la cosa me parece que que están tratando de desviar la atención pública a este país se le ha dicho hasta la saciedad que durante el gobierno los gobiernos pasados del partido de la liberación dominicana a este país los desfalcaron se cogieron más de 45 mil millones de dólares prestados y no se hizo un acueducto ni se hizo un sistema eléctrico que garantice electricidad permanente a la gente a buenos precios baratos sin subsidio no, no no se hizo nada de eso todo se dilapidó y entonces en medio de eso tú me vas a venir a mí a hablarme de que dos tigres en la en la frontera le cobraban a los haitianos para dejarlos cruzar para acá no, no, no no me hagas reír macro casos no, no me hagas reír porque eso es un asunto de destituir a esa persona y y mandarlo a a un tribunal para que le conozcan un juicio sin que ni siquiera la prensa tenga que enterarse de eso porque eso es un asunto de 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 crimen de delitos comunes sí háblenme de los crímenes contra el patrimonio del Estado que es lo que que es no fue para eso que lo pusimos fiscales independiente un ministerio público independiente y milagros Ortiz no fue con con este muchacho que está en en compra y contrataciones con Carlos Pimentel y no fueron a la procuraduría y llevaron el expediente del 11 mil 500 millones del asfalto caliente de de Gonzalo Castillo y no ha llevado los casos de las edes donde se llevaron en los bolsillos cientos de miles de millones de pesos y de dólares pero ahí está el hermano de el hermano de la ex primera dama Maxi Montilla que tiene incautado actualmente incautado no frisado en los bancos tienen oposiciones a pago 42 millones de dólares y 600 millones de pesos un tipo que comía yuca jojota con 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 coco y vija y vija y vija con vija vija con coco y yuca jojota y tú me vienes a decirme a mí entonces que vamos a ir imagínate tú ahora con el asunto de superate que el fraude de superate que representa más de 200 300 millones de pesos se hizo un colmado en sabana perdida pero por favor por favor habría que no tener conocimiento de lo que representa en términos técnicos lo que es un verifondo mira tú pones un negocio tú vas a un banco y solicita que te pongan un un centro un equipo para tú pasar tarjetas de crédito y cobrar lo que tú vendes la tarjeta de crédito cuando tú la pasas se genera un monto de venta es un punto de venta pero el dinero tú no lo recibes en efectivo sino que el dinero se genera en el banco en el sistema de cómputos del banco y se va acreditando a tu cuenta si tú en un centro en un punto de venta tú pasas cinco o seis tarjetas de manera consecutiva así en un rato el banco te pone un estudio una vez te ponen un estudio una vez si tú tienes una tarjeta de crédito de cualquier banco yo tengo tarjeta de crédito y si alguien a veces yo que no me gusta pagar mucho con tarjeta de crédito pero a veces voy a una bomba de gasolina a echarle gasolina al vehículo de mi esposa porque el mío no es de gasolina el mío es de gas y pago con la tarjeta échamele cuatro mil pesos de gasolina cuando pasa la tarjeta está sonando mi teléfono de una vez del banco usted está echando gasolina en la bomba de gasolina que está en tal sitio sí señor ah está bien no hay problema con un solo con un solo gasto con la tarjeta entonces me van a decir a mí que un colmadito que no tiene 500 mil pesos de mercancía cogieron y pasaron en una noche entera se pasaron la noche entera pasando tarjetas pero además no son tarjetas con nada son las tarjetas originales quién tenía las tarjetas originales para repartirla a esa persona que hay que buscar pero además de eso no hay tampoco que decir que hubo un fraude que representó que se dio cuántos millones de pesos porque ese dinero nunca lo que pasaron la tarjeta llegaron a tenerlo en la mano porque el banco el banco que es donde está se supone todo el sistema del punto de venta inmediatamente te le va a poner un stop y no te va no te va a liberar esos 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 dineros es decir que realmente no ha ocurrido el hecho es una tentativa aquí lo que ha habido es una tentativa de fraude contra el Estado dominicano dominicano pero eso no lo generó de que un tipo de un colmadito no así no que no quieran coger a uno de tonto porque eso no entonces lo que se lo que se ve Tomás es como es como usted explica un ejemplo caso de electricidad que maneja más de 40 mil millones de pesos y no vamos para la iguana que es un tipo que deja cruzado hoy día de que la iguana sí Tomás también yo quiero que me dé su percepción se habla de una además la iguana es un rectil noble sí tú ahí a la zona donde está el lago Enriquillo y tú vienes con con cosas de comer y ellas vienen y te ponen ahí y tú le das en la boca y no atañas no la iguana es un animal inofensivo para meterla en cosas de corrupción para meterla en casos de corrupción pobre iguana eso contraproduce sí sí Tomás me gustaría también preguntarle porque está se ha hablado de una posible reforma a la constitución ¿qué opinión usted tiene acerca de eso para buscar un fiscal independiente totalmente independiente? bueno mira hasta que en el país no haya una justicia independiente no 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 el ministerio público no no la justicia completa jueces y fiscales y funcionarios judiciales hasta que no tengamos una justicia independiente este país no va a ser un país porque las mismas mafias políticas que son los que dirigen todo el espectro nacional tienen toda la relación imagínate tú un fiscal de Higüey va a tomar una decisión contra Amable en el tiempo en el tiempo en el que Amable era el cacique de Higüey y así tú vas viendo en todas las provincias ocurre lo propio lo propio el fiscal el juez el fiscalizador el juzgado de paz todo el mundo representa los intereses de quien está al frente en el estatus político de esa demarcación y entonces no se atreven a tomar ninguna decisión que represente poner en riesgo los intereses de esa parte entonces así no vamos a llegar a ninguna parte así no vamos a llegar a ninguna parte pero imagínate tú que el presidente de la Suprema Corte de Justicia actual se apió de una yipeta como jefe de campaña del PLD en San Cristóbal y apiándose de la yipeta lo pusieron en la Suprema Corte de Justicia que tú puedes esperar de ese señor va a ser difícil el trancar en vez de tener una toga y un birrete es lo que se ve siempre montado en la yipeta con la gorra puesta al lado de Gonzalo y al lado del senador Galán Tommy Galán porque señores es que usted pasa ahora mismo por un parque para que tú veas como se rica tú pasas por un parque ahora mismo y los limpiabotas que están en el parque no se van a fijar cómo tú andas vestido ni si tú tienes lentes si tú eres bonito o feo no ellos lo que van a ver los zapatos para ver si los zapatos tuyos están limpios o están sucios porque esa es su vocación ellos son los que son el limpiabotas sí lo que ellos quisieran es que tú limpies los zapatos porque de esa manera es que ellos viven entonces un político en un cargo que tú crees que tú crees va a pensar y va a actuar de conformidad con los principios fundamentales de un sistema judicial no va a pensar y va a actuar de conformidad con los sectores políticos que hicieron posible que él vaya al cargo entonces si yo como o sea no hay que ir a Harvard no hay que ser un superdotado y tener una mentalidad con grandes grande dote intelectual no hay que tener nada de eso basta con que tú uses la la el común de las ideas sí aunque dicen que el sentido que el menos común de todos los sentidos o sea que dicen que eso hay que aplicarle el sentido común y el menos común de los sentidos pero el menos común de todos los sentidos sí porque lo que yo te estoy diciendo o sea un niño cualquiera lo va a entender si un niño lo va a entender entonces otro fue fue el amigo un amigo el compañero de estudio que fue a valorarse para ser miembro de la cámara de cuentas y cuando y cuando llegaron a la comisión que se sentaron ahí el hijita huésin y huésin máximo catro silverio y el tipo le dijo y ustedes son la gente que me va a evaluar a mí y se paró y se fue y se paró y se fue usted no puede entrar a una iglesia de que el cura el cura salió de allá atrás de la sacristía en pantaloncillo si tú dices bueno que el viviente es cura tú no vas a esperar la misa tú te vas a ir y que es muy posible porque no se puede predicar en calzoncillo no se puede predicar la moral imposible esa es la situación que estamos viviendo entonces pero volviendo a la pregunta quiénes se oponen a que modifiquen la constitución de la república o los que pretenden volver al poder y que no quisieran nunca tener una justicia que no responda a los mandatos de ellos le temen como el diablo a la cruz le temen como el diablo a la cruz señores hoy y a Richard Nixon no le contó la presidencia a los Estados Unidos ponerse de sinvergüenza hacer cuestiones ilegales y Bill Clinton se salvó de Cacarita porque lo de él fue un tema de carácter sexual y va pero y estaba en el ojo del huracán pero no atentó contra los principios fundamentales del sistema no no el otro sí el otro sí y Donald Trump tuvo al punto de también de destituirlo ¿eh? porque que aquel sistema se basa fundamentalmente en criterios de objetividad y de justicia porque usted no puede tratar de aplicarle justicia al contrario y a ti no si no somos iguales ante la ley entonces hay un problema entonces olvídate de eso que no la constitución de la república no se va a discutir su modificación en este sentido lo que Luis tendría que hacer si quiere modificar la constitución o no Luis el país si el país quiere que se modifique la constitución y que se haga de manera tiene que coger y votar por todos los legisladores de un partido que se comprometa a hacer eso y ya con un congreso mayoritariamente de un partido entonces se puedan someter a un proceso de modificación constitucional o de aprobación de una nueva constitución o podría hacerse también por una constituyente por elección popular que se haga de manera paralela a las elecciones nacionales porque te voy a decir otra cosa y ese grupo de borricos que están ahí en el congreso nacional van a modificar la constitución y van a modificar el código penal y van a modificar y van a aprobar ley de extinción de dominio no van a a molaga el cuchillo para su belga un grupo de tígueres hombre banqueros prosenetas extorsionadores ese es el que va a modificar la constitución de la república muchos no han podido modificar un código penal donde la madre van a modificar dos o tres artículos se van a meter en un asunto de carácter constitucional donde se busca una y los contrarios al actual régimen al actual gobierno te reitero yo voy a modificar la constitución para que se pongan fiscales jueces independientes y cuando yo llegue al poder porque en eso que piensas es el único pensamiento si hay cuando yo llegue no cuando yo llegue yo voy a si el leonel dice no cuando yo llegue yo voy a nombrar a Radame Jiménez otra vez para que vaya a vender todo lo que vendía dentro de las cárceles y hacer toda la trapizonda y toda la vagabundería que hizo entonces yo voy a poner que no puedan nombrar a un mío a uno mío o que yo pueda nombrar convocar el consejo nacional de la magistratura para yo nombrar mis jueces a la medida pero recuerda el caso de Danilo Medina yo quiero mi congreso estúpido una frase sepultero estúpido y el congreso es tuyo tú eres el dueño del congreso tú eres el dueño del país tú no eres ni siquiera dueño de la presidencia de la república porque usted actúa por un mandato el pueblo dominicano te ha dado un mandato usted es un mandatario el mandante soy yo que te dije que te elegí para que tú hicieras esto esto y lo otro y que después que tú estás ahí tú no puedes modificarme los términos de tu mandato imposible pero aquí lo hacen no esto es algo esto es algo normal toma vamos una pausa y regresamos como normal sí